Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC, aquí en Para Toda Mujer, como todas las semanas, en esta casi última semana del mes de julio. Se nos va prácticamente, se nos terminaron también los festejos por el aniversario de la Madres de Ciudades. La verdad que es una semana muy linda, con muchos turistas, mucha gente aquí en Santiago del Estero. Y la verdad que Santiago se pone muy lindo para este mes de julio, mes de julio que termina, y que las clases comienzan la semana que viene. Pero no vamos a hablar de clases, no vamos a hablar de festejos, hay otros temas de salud muy interesantes que vamos a conversar en un ratito nada más. Pero antes de adentrarnos a todos esos temas, vamos a agradecer, como siempre, a mi querida Liana Palacio. Volvieron las ondas, gracias a Lili Palacio por las ondas y por el make-up, gracias a las chicas de Montesco Tendencias. Mirá lo que es este monito, es un monito súper canchero, con este blazer que me encanta. Así que gracias a las chicas de Montesco Tendencias y a las chicas de Ana de Kiep. Estos zapatitos que hacen juego son divinos, espectaculares, súper cómodos y quedan muy, pero muy bonitos. Así que muchas gracias a las chicas de Ana de Kiep también. Gracias a que siempre están pendientes de cómo vamos a estar para cada outfit, para cada programa. Así que gracias a Lili y a todas las chicas que me visten y me calzan también. Muchísimas gracias. Gracias, les decía, no vamos a hablar de festejos, no vamos a hablar de turistas, vamos a hablar de salud. Y en este momento vamos a presentar a la doctora Gabriela Jorge, le vamos a pedir a la doc, pase por acá, a que está con la doc. Un placer tenerte doc, muchas gracias. Toma asiento, lo vamos a contarle a la gente. Ya estuvo en una oportunidad con nosotros la doc, ella es ginecóloga, también especialista en mama, mastóloga. Queremos hablar acerca de esto, a las mujeres nos pasa esto de decir, me duele la mama, me duele el pecho, ¿por qué será? Es una de las consultas más frecuentes en el consultorio de una ginecóloga, es así doc, ¿verdad? Es así, la verdad, muy interesante la pregunta y el tema, porque realmente es una consulta bastante frecuente, ¿no? Sí. Y no depende de la edad tampoco, en realidad, mastalgia se llama el dolor de las mamas. Sí. Y puede aparecer a cualquier edad. Entonces, tenés mastalgias de distintas características, pero qué es lo que lo torna más importante, digamos, es que lo relacionan con el cáncer de mama. Entonces, es como que aparece una sintomatología mamaria, entonces las mujeres ahí ya... Ya la cabeza vuela. Exactamente. Entonces, por eso consultan, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son esas características, digamos, o por qué nos pueden doler las mamas? Bueno, las mamas pueden doler por, digamos, disbalancias hormonales. Sí. O en los casos de las mamas cíclicas, por ejemplo, que se llaman por el periodo hormonal, el periodo menstrual. Sí. Previo a la menstruación puede, se torna más turgente, entonces pueden aparecer estos dolores. Bien. En general, son bilaterales, pero puede aparecer también unilateral, que eso llama por ahí más la atención de la paciente, entonces consulta más frecuente. Bien. Pero hay otras causas que no son relacionadas a la mama ni a la parte ginecológica, sería, sino, por ejemplo, neuritis, contracturas toráxicas. Hay que por ahí uno hace capaz que algún mal movimiento y... Tal cual. O actividades físicas que capaz que en esto, como vos dices, de un mal movimiento pueda generar una neuritis y el dolor se... O por lo menos el que más les llama la atención es en la mama. Porque tal vez si cuando llegan a la consulta, haces la anamnesis, sería, comienzas a consultarle a la paciente, y refieren también un dolor en el brazo, un dolor en la axila. Bien. ¿Y cuándo es el momento en que debemos preocuparnos? Digamos, ¿hay algún dolor específico en que tengamos que decir...? No. De todos modos, siempre consultamos. Claro. No, no. Cuando hay un dolor, está bien que consulten, por supuesto, porque para que uno haga el diagnóstico de por qué y para que la paciente esté más tranquila. Sí. Pero no hay que esperar a eso tampoco. O sea, las consultas ya dependen también de la edad, en la frecuencia en que van a ir. Bien. De los antecedentes, en la frecuencia en que van a consultar. Su médico ginecólogo, mastólogo, le irá explicando si la consulta de esa paciente, dependiendo de los antecedentes, es semestral, es anual. Bien. O algunos estudios, ¿no? Antes de meternos de lleno a lo que es el cáncer de mamadoc. Entonces, algún dolor que uno tenga, lo consultamos y erradicamos cualquier duda. Claro. Es preferible consultarlo, por supuesto. Algo constante. Si por ahí tienes la, supones de que has hecho una actividad física fuerte, no habitual y eso te genera un malestar, tomas un analgésico y ya pasa, bueno, pasa y sigues tu control habitual, ¿no? Bien. Sí, sin dejar de controlarlo. Esto es hablando específicamente del dolor. Bien. Sí, ahora sí, el dolor continúa y bueno, sí, consultar. Perfecto, Doc. Y entonces la consulta a la ginecóloga, ¿cada cuánto es lo que se recomienda? ¿Una vez al año? Una vez al año sería lo ideal de la consulta ginecológica habitual de rutina. Bien. Y de ahí surgirá, digamos, las próximas consultas. Bien. Doc, y para meternos ya en lo que es esto del cáncer de mamá, ¿no? ¿Se saben las causas por qué se puede originar el cáncer de mamá? No se conocen las causas que originan el cáncer de mamá. Se entiende que pueden ser hormonales, pero bueno, va surgiendo y no tenés una causa específica, ¿no? Muy bien. Los antecedentes familiares que tantos hablamos, también hay que tenerlos en cuenta, pero no es una relación, a ver, el tener un antecedente familiar con cáncer de mamá que seguro se va a presentar y va a tener esa paciente cáncer de mamá. Claro, es más alta el estadio. Eso te genera, aumenta el riesgo, pero te generaría otro tipo de control que es lo que te estaba explicando, ¿no? Claro, sería un control, digamos, con más frecuencia. Más frecuencia con otros estudios. Bien. Doc, ¿y qué estudios nos tenemos que hacer para detectar o para saber si tenemos cáncer de mamá o no? Bueno, tenemos bastante interesante la pregunta y ya te voy a agregar algo nuevo que se está haciendo a través del Ministerio de Salud. Sí. Los estudios, el principal sería la mamografía, pero dependiendo de la edad de la paciente. Bien. Es importante que sepan que no es necesario de rutina hacerse mamografía antes de los 40 años. Bien. Porque, bueno, sea como sea, es irradiación. Si bien está controlada, es baja la irradiación, es importante saber que incluso por la cuestión de que las mamas joven es a veces difícil para la mamografía encontrar, digamos, una imagen nodular, por ejemplo. Bien. O sea, disminuye la sensibilidad, lo llamamos nosotros en medicina, ¿no? Bueno, tenés la mamografía a partir de los 40, 45 años. Tenés la ecografía mamaria, que esa se hace en mujeres más jóvenes y como un complemento de la mamografía en mujeres más grandes. Bien. Bueno, ahora tenés la resonancia magnética también. ¿Se puede hacer la resonancia? Porque antes era, me acuerdo, la ecografía y la mamografía. Ahora con la resonancia, pero se hace específico, ¿no? Bien. En caso de ver algo que no se haga. No es de rutina. Bien. No es de rutina. A veces, por ejemplo, la solicitamos en prótesis mamaria si queremos investigar rupturas, por ejemplo, de prótesis. Entonces, podemos hacerlas específicamente en el cáncer de mama cuando queremos evaluar la profundidad o ver los tejidos, el resto de los tejidos, si hay metástasis. También podemos hacer cuando se va a iniciar un tratamiento con neoayuvancia, que se llama con medicación, ¿no? Bien. Previo a la cirugía. Perfecto. O sea, que esos son los estudios que tenemos que hacernos, digamos, para ver si estamos ante posible cáncer de mama o no. Claro. ¿Y qué es lo que se ve, digamos, en esas imágenes? Bueno. ¿Un nódulo? ¿Un quisto? ¿Qué es lo que es? Con ecografía vas a ver nódulos o imágenes sugestivas o, bueno, nódulitos masas principalmente. Con la mamografía es con la detección, digamos, el método más conocido de detección precoz. Sí. Porque vas a ver lo que se llaman microcalcificaciones atípicas. Bien. Que son unos puntitos, pero blancos, que son depósitos de calcio, perdón. Pero también los hay benignos, ¿no? Bien. Por ende, si por ahí escuchan esto y dicen, ah, yo tengo calcificaciones, no es para asustarse porque depende de... Hay características. Bien. Perfecto. Seguimos hablando, ¿te parece? Sí. Vamos a seguir hablando con la doctora en un minutito y nada más hacemos una pequeña pausa. Vuelve el alma al barco y si es...